Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que la mano invisible de Bolsonaro. Vamos con el segundo video de razonamientos zurdos y va a ser un compilado de razonamientos estúpidos cortitos. Si ha sido una protesta pacífica donde queda la calle limpia y solo hay banderas argentinas, sos un golpista facho y violento. Si la protesta termina destruyendo todo, haciendo una lluvia de cascote en contra de la policía y un gordo con un mortero casero, es la protesta del pueblo y no se consiguió ningún derecho siendo pacífico. La gente se está cagando de hambre, el estado se tiene que hacer cargo de eso. Bueno, dale, gastemos un billón de pesos en boludeo de género. Si un político comete un delito y lo meten en cana, el gobierno que lo hizo es una dictadura que tiene presos políticos. Hay que cerrar la economía para que nos vaya bien, pero a Venezuela y Cuba les va mal porque tienen un bloqueo económico. Pedimos la libertad para la gente, pero si decís algo que no me gusta te censuro. Si sos un obrero tu patrón es un explotador de mierda y vos sos una pobre ovejita, pero si vos pones tu propio emprendimiento automáticamente te volviste una basura humana. Un delincuente le roba y rompe la cadera a una jubilada porque es una víctima del sistema. Si tenés hambre podés ir a saquear un televisor. Si la marcha es del pueblo, el bicho no se contagia. El estado opresor es un macho violador y por eso pedimos que se agrande el estado. Los ricos son unos hijos de puta, menos el político rico que me gusta a mí. Hay que ser soberanos económicamente, apostar por nuestra moneda. Che, aguantame que voy a comprar dólares. Los empresarios negrean a los empleados, son unos forros. Che, la titular del Inadi tenía a la empleada en negro. Nah, bueno, pero todos hacen eso. El capitalismo es una mierda, lo vi en la remera del Che Guevara que me compré. Subió la nafta en el gobierno de Alberto, la culpa seguro es de Macri. Si payo, ¿apoya a la industria argentina? Twitter for iPhone. Creemos más impuestos, seguro que eso atrae a las empresas. Antes del último razonamiento los invito a mi segundo canal donde voy a hablar de cualquier tema que no hable acá, ya hay un video subido. Si Macri cambia la fórmula de las jubilaciones... A mis jubilados, con los cuales me da mucho dolor, porque no sé qué hacer, porque me siento atada de pies y manos, porque si yo tengo que dar mi sueldo para los 8 millones de jubilados no alcanzaría a solucionar, ¿entendés? Eso es lo que me duele, porque esto no es oportunismo, esto es sensibilidad, es que me duele en el corazón porque cuando vienen y me abrazan y me dicen como, ayúdame Mirta, ¿me querés decir cómo los ayudo? Ah, pero si Alberto ajusta a los jubilados... Sí, no es una medida que guste tomar, todos saben que yo siempre voy a defender los derechos y que en realidad esta medida es una medida quizás un poco antipática, pero el tema es que no queda otra, de qué manera se paga todo lo que se tiene que pagar y obviamente que los jubilados van a estar heridos y tienen toda la razón del mundo, pero bueno, no hay otra cosa para hacer en estos momentos. Así que cuando escuches a Mirta Tundis, acordate que... Están cagando, tenés que darte cuenta, no seas boludo. Chau.